Los testigos electorales Primero, testigos electorales en el escrutinio de mesa. Una vez se cierra el proceso de votación el 13 de marzo del 2022 a las 4 p.m., los jurados de votación empiezan el proceso de escrutinio de mesa y generarán el acta o formulario E14. Los testigos electorales de mesa del Partido Alianza Verde, de acuerdo a la credencial expedida por la Registraduría, pueden presentar reclamaciones con fundamento en las causales establecidas en el artículo 192 del Código Electoral Colombiano. En ese mismo sentido, los testigos electorales de mesa, en armonía con el artículo 7, numeral 9 de la resolución 1707 del 8 de mayo del 2019 del CNE, pueden presentar reclamaciones y verificar que sean introducidas en el sobre de claveros. Es importante tener en cuenta que de las causales más frecuentes de reclamación establecidas en el artículo 192 del Código Electoral son las previstas en los numerales 3, 5 y 11, al igual que las establecidas en el artículo 164 del Código Electoral, verificación de recuento de votos. 2. Testigos electorales en las comisiones escrutadoras 2.1. Presentación de reclamaciones por primera vez en las comisiones escrutadoras. Una vez instaladas las comisiones escrutadoras y seguidamente una vez empiezan a llegar los sobres de claveros que contienen los escrutinios de mesa, actas y formularios E14, los testigos electorales de las comisiones escrutadoras tienen las atribuciones que están contenidas en la resolución 1707 de 2019, artículo 7, literal b, expedida por el CNE. El artículo 193 del Código Electoral colombiano establece que las reclamaciones de que trata el artículo anterior, el artículo 192, podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practiquen las comisiones escrutadoras distritales, municipales, auxiliares o durante los escrutinios generales. 2.2. Los testigos electorales ante las comisiones escrutadoras también pueden presentar reclamaciones por errores aritméticos y o errores de digitación y o software de escrutinios. Esta reclamación ante la comisión escrutadora pretende que se decrete la corrección del acta E24 por la disparidad manifiesta que existe entre el escrutinio de mesa plasmado en el formulario E14, claveros y el escrutinio de comisión que se refleja en el formulario E24. 2.3. Los testigos electorales pueden ante las comisiones escrutadoras presentar solicitudes de nulidad con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, que establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación administrativa y también con base a la resolución 1706 de 8 de mayo del 2019 del CNE en el artículo 4 que señala unas causales de nulidad. 2.4. Los testigos electorales ante las comisiones escrutadoras pueden interponer el recurso de apelación. Ante una reclamación o solicitud presentadas por los testigos electorales, las comisiones escrutadoras deben resolverlas mediante resolución motivada y contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Estas decisiones no pueden resolverse mediante auto de trámite. El auto de trámite es el que al final del documento simplemente señala cúmplase, es decir, no da la opción de apelar. La resolución número 1706 del 8 de mayo del 2019, expedida por el CNE en el artículo 4º, señala que para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, ningún recurso podrá ser resuelto por auto de trámite.